Buenas tardes, si uno va por la calle en otro sitio conoce a este pueblo y escucha este sonido y es de este pueblo, ¿qué le pasa? Se te pone el vello de punta, dice, este es gastoreño, porque estamos en el... Provincia de Cádiz, paisaje más bonito, precioso, bonito de verdad, las calles blancas, estupendas y la gente, como siempre, ya lo veis, volcados, nada más empezar nuestro programa en el que hoy vamos a hablar de un emblema, una enseña de este pueblo que es la gaita gastoreña. Y Rafael, ¿tú cuántas habrás hecho en tu vida? Unas pocas, ¿no? No, he hecho cuatro o cinco. Cuatro o cinco, sí. Están hechos en Francia. En Francia lo hiciste cuando estabas trabajando. ¿Y el cuerno? Bueno, lo encontramos allí, lo preparamos y lo hicimos. Se hacen con los cuernos de los animales y suena de la manera que habéis escuchado. Madera de nogal. Madera de nogal. O de adelfa, bueno. Luego, los que sabéis, me tenéis que contar cómo se hace paso a paso, ¿eh? Sí, 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 os parece. Porque hoy en el pueblo vamos a hacer muchas cosas, como siempre. Vamos a disfrutar de la gente, vamos a ver cómo se toca la gaita gastoreña, que la tocan también los chavalillos, que luego nos tenéis que tocar algo, ¿eh, chicos? ¿Sí o no? Sí. Sí, está estupendo. Y otra cosa importante, ¿es verdad que hay polvorones en cualquier época del año? Y los coméis también, en cualquier época del año, los polvorones. Aunque el colesterol es un poquillo, pero vale. Hombre, el colesterol ya lo pararemos. Polvorones. Ah, y una curiosidad, ¿qué tendrá que ver el gastor con la guerra de las galaxias? ¿A que pasa algo aquí? ¿A que hay relación, eh? Algo, algo. Y lo vamos a descubrir en el programa. Pero bueno, antes de nada, lo que hacemos es danos una vueltecita, preguntar a la gente y luego, si te parece, Rafael, tú y yo charlamos y me enseñas cómo se hace, cómo las haces tú y cómo las hacen los demás, la famosa gaita gastoreña. ¿Te parece bien, Rafael? Bien, nada más. Muy bien. Pues nada, empieza nuestro programa hoy en el Gastor, en Cádiz. ¿Este es? ¡Muy bien! Todavía lo sabemos ya. ¡Bien, bien! Y si visitáis el Gastor, no os podéis perder la casa donde vivió María Rosa, amante del famoso bandolero José María el Tempranillo. ¿Queréis ver cómo era por dentro? Venís conmigo. ¿Sabéis quién era José María el Tempranillo? Era un famoso bandolero que se caracterizaba, sobre todo, porque apenas utilizaba la violencia. Era, además, muy cortés, sobre todo con las mujeres. Cuenta una anécdota que a una señora que llevaba un anillo bastante hermoso, le cogió de la mano y le dio un beso. Y mientras la besaba le decía, una mano tan hermosa no necesita adorno. De tal manera que la mujer pensaba que tenía más valor para él, el beso, que el propio anillo. Y una de esas mujeres a la que conquistó fue nuestra paisana María Rosa, que era la dueña de esta casa. Él venía, pasaba tiempo aquí con ella y también aprovechaba para esconderse de la Guardia Civil, ya que los gastoreños no lo delataron nunca. La casa data de finales del siglo XVIII. Pertenecía a la familia de María Rosa, una familia bastante pudiente aquí en el pueblo, ya que tenían hasta un baño, cosa muy poco común en aquella época. Aunque la casa ha sufrido reforma, se mantiene la misma estructura de antaño, conservando los muros, algunos de los techos como el de la cuadra y el pasillo natural de entrada a la casa. Actualmente aquí tenemos el Museo de Uso y Costumbres Populares José María el Tempranillo. En la planta de abajo todavía conservamos lo que era la vivienda, como en la cocina que es la que nos encontramos ahora. La parte de arriba está reservada para los aperos de la abranza y también una sala que es de exposición de artesanía de aquí del pueblo, realizada en Esparto y Palma. ¿Os ha gustado esta historia? Pues si queréis conocerla más en profundidad, no dudéis en visitarnos. Aquí en El Gastón os esperamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Me puedes estar con vosotras? Sí, claro que sí. Si queréis te puedes tomar un tecito, un cafelito, lo que quieras. ¿Qué bien? ¿Cómo os llamáis? Mira, yo me llamo María. María. Y yo Maripá. Hola, María y Maripá, las dos del gasto. Sí, las dos. Estupendo. Es que ya sabéis que estamos aquí siempre buscando lo mejor. Hombre, eso está muy bien. Del pueblo. ¿Qué es lo que gusta a vosotras del gasto? Todo. La gente. Lo primero, eso es lo primero. Eso se dice en todos sitios. Bueno, y además de la gente, que es verdad que es muy cariñosa, muy simpática, muy abierta, el pueblo, ¿no? El pueblo es precioso. Te ha gustado, ¿no? Las calles. Las macetas y las cosas tan bonitas. Hay muchas cosas. El pueblo es precioso, vaya. El pueblo blanco. Balcón de los pueblos blancos, le llaman. Muy bonito, ¿no? ¿Y las fiestas? El corpo. Ay, las fiestas. El corpo, eso es una cosa preciosa. El corpo, al corpo hay que venir. Eso no perderse, ¿no? Y el que viene aquí, ¿qué dice? Uy, se queda encantado, vaya. Sí. Encantado. Encantado. Tanto el que vive aquí como el que viene de fuera. Es que vuelve, es que vuelve otra vez. Oye, y a mí me gusta mucho siempre, en cada sitio donde voy, lo que ponen de comer. El guisote. 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 ¿Guisote qué es? Pues se hace unas migas con espárragos y pan. Buenísimo. Está buenísimo. Esta es la que lo hace. ¿Tú lo haces el guisote? ¿Tú eres la experta? Bueno, experta. ¿Guisotóloga? Todo. Número uno de aquí, del gasto, ¿eh? La que mejor hace guisote. Normalmente lo hago en mi casa y luego el día de Andalucía, el día 28 de febrero, pues a mí me avisan para que haga uno muy grande para todas las personas que vienen de fuera y de aquí del pueblo. Pues a mí me gustaría que hiciéramos un guisote, María, para el programa. Puede ser. Pero tú, ¿por qué no habéis dado antes? Con más tiempo. ¿Tú te crees que yo te puedo hacer un guisote aquí con una tetera que hay aquí del té? ¿Qué falta? Mira, hace falta aceite. Aceite. Ajo. Sí. Espárrago. El pan. El pan. Y el agua. Y el agua. El agua es rico donde quiera. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo capaz soy de ir por aquí, preguntar a los vecinos y en un momento te llevo los ingredientes. Pues yo no tengo. A lo mejor los vecinos tienen. En cualquier casa ahí les pueden dar los espárragos y las cosas. Y nos reunimos y hacemos el guisote. Yo seguro. Venga, un sitio donde yo lleve un buen grupo de gente para que tú hagas guisote para todos. ¿Dónde podríamos vernos? Pues mira, aquí hay un salón muy lindo que se llama el multiuso. Y ahí hacemos todo lo que es las fiestas y todo. Hacemos paella, hacemos guisote, hacemos de todo. Mejor uso que este, que todo el mundo vea cómo se hace el guisote. Ah, también. ¿Te parece bien? Claro, también, también. Pues dentro de un ratito os vais para allá y llevo yo una bolsa con los ingredientes y hacemos guisote para todo el mundo. ¿Vale? Muy bien, como quieras. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Hoy nos hemos venido al campo para conocer el uso de nuestras plantas medicinales, que ya utilizaba en nuestros antepasados y que hoy utilizan muchas culturas. Una de las plantas medicinales es la retama. Se utiliza como tipo diurético. También la utilizan nuestros antepasados y gente de ahora para curar los equinces a los animales. El matagallo es una de las plantas que a mí me gusta resaltar por sus diferentes usos. La utilizaban como infusión, cogiendo sus hojas y la hervían en agua para bebérsela para resfriados. También las flores, que en este tiempo no hay, las utilizaban nuestros pequeños como golosinas, porque antiguamente no había tantas golosinas como ahora. Y los mayores las utilizaban para limpiar los utensilios de la matanza. ¿Quién no conoce el tomillo o no tiene tomillo en su casa? Pues os voy a contar qué podemos hacer con él. Echando una ramita de tomillo y dos cucharadas de miel en un bol y moviéndolo muy bien, podemos tomárnoslo cuando nos dé ataques de todo. También podemos hacer infusiones, para cuando estemos malos con la gripe. Y algunas personas mayores lo utilizan como condimento para la cocina. Todas estas plantas las podemos encontrar en este libro, el botiquín del campo. Él nos cuenta dónde podemos encontrarla, el uso medicinal, cómo elaborarla y muchas curiosidades más. Espero que le hayan sido útiles los consejos que le he dado. Pero eso sí, tenéis que tener mucho cuidado con las plantas que estáis utilizando y conocerlas muy bien. Ya pues yo ya tengo aquí mi bolsa y voy a ver si me van dando ingredientes para el guisote. Esto es casa por casa, con puertas frías, aquí, por ejemplo. Buenas, a ver qué es, espárragos, pan, agua... ¡Uy! Hola. Muy buenas. Rafa, ¿qué haces tú por aquí? Muy buenas, encantado. ¿Tú te llamas? Yo me llamo Elena. Elena, mucho gusto. Encantada de conocerte. Es que me he propuesto hacer un guisote con María, ya sabes, la que hace el Día de Andalucía para mucha gente. Con María sí, claro que la conozco. Es mi cuñada. Pero bueno, claro, aquí es que los pueblos... Aquí es que somos todas las familias. Es lo que pasa. Elena, necesito que me hagas un favor. Mira, necesito para el guisote los ingredientes, pan, ajo, espárragos, aceite. ¿Tú tienes alguna cosa de estas? Pues mira, precisamente tengo una maceta de espárragos que cogió mi marido el otro día en la herriza. Bueno, pero... Estupenda. ¿Sí? Yo te la doy. Aunque yo la tenía para hacer un revuelto, pero te la doy para el guisote. Todo sea por el pueblo, ¿eh? Venga, todo sea por el gasto, ¿sí? Te la doy ahora mismo. Por favor. Ahora mismo, un momento. Ha sido la primera, vamos, llamar y espárragos. Un manojito. No sé cómo será. Mira qué maceta tan linda. Fíjate. Aquí hay guisote. Con esta hacéis un guisote buenecito. ¿Y dónde lo vais a hacer? Déjalo. Pues mira, aquí en el salón. Ah, en el salón multiuso, ¿no? Aquí, claro. Te vienes dentro un ratito. Pues dentro un ratito voy, porque me encanta. Venga, vamos a hacer aquí una buena reunión. Bueno. No sabes, Elena, qué alegría. Me has dado de los... Encantada de conocerte, ¿eh? Me has dado la parte fundamental, ¿eh? Los espárragos para el guisote. Esa es la base. Venga, hasta luego, hasta luego. Voy a seguir, a ver si me dan algo más por aquí. Momentito, momentito, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo. Ay, mira qué bonita. Qué bonita son las macetas. Madre mía, Rafa. Hola. Qué ganas tenía de conocerte. Uy, muchas gracias. Madre mía. Y yo le estaba en vuestro pueblo. Soy foroza tuya. Sí, yo me alegro mucho. Pues mira, me voy a aprovechar. Venga. Porque, fíjate, mira lo que llevo aquí. Sí. Espárrago. Espárrago, anda. Necesito pan. Pan. Para el guisote. Necesito, tú que tienes. ¿Tienes pan? Yo tengo pan. Sí, hombre, me va a faltar pan. Pues es para hacer un guisote para un grupo bueno de gente. Yo tengo todo el pan que tú quieras. Pues dame pan y luego dime tonto. Venga. No, dame pan y vente conmigo. Venga, ahora mismo, espera. Venga, dame un buen pedazo de pan ahí. Hombre, para desmigarlo, sí. Creo que me ha desmigado. Mira. Uy, qué rapidez. Estupendo. Lo pongo aquí. Vale, muy bien. Pues ya tengo espárrago y tengo pan. Con esto tenemos ahora un buen puñado, ¿no? Y que te aproveches. Voy a seguir pidiendo por ahí. Vamos a estar ahí en el salón, ¿eh? Venga. Y luego nos vemos. Venga. Al adiós, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Habladuría gastoreña. Eres más torpe que el camorro. Ogaño es este año. Yo es que es que no veo. No me trae gafas. Espera, Lani lo va a leer que es que trae gafas. Y yo no veo. ¿Dónde está? Va a durar más que la boda del catalino. Esa fue una boda que tardó mucho. Porque la novia tenía que venir del campo. ¿Tú conoces esta expresión, la de repechá? No. ¿No? Esta, por ejemplo, cuando tú vas por el campo subiendo como un pechete. ¿Un pechete? Como oculta, ¿eh? Ay. Pues tú dices, vamos a revisar por aquí. Pues a mí no me suena, ¿eh? ¿Cómo que no? Ya. Y yo, y esos más viejos que andan para adelante. Ya ves. Ya ves, ya ves, Diego. Y eso lo saben hasta los niños chicos. Si queréis una buena cesta, hecha de palma, hecha con mis manos, pues venís aquí al gasto y preguntáis por mí. Para hacer una cesta, se necesita la gafera, hacer la gafera de palma y luego coserla aquí en el morde. Y cuando llega ya a la altura que quiere uno, pues ya le saca el morde y le pone la asa y el ribete. Sin morde se hace también, pero con el morde sale más recta, más bonita. Hago las cestas, hago canastitos, hago apargatitos, hago de todas las cositas esas. La palma se coge en verde y se pone arzón y cuando se seca se pone ya blanca. Hay que sojarla, se mete en agua un ratito y se lía en un plástico. Y al otro día ya están suavitas para trabajarlas. Hacemos un cesto. La parte más difícil ya es la esto, la gafera. Que esto tiene nueve ramales. Esto es un ramal. Por eso me enseñé yo casi solo. Vi a algunos que, cuando no sabía una cosa bien, a algunos de los que la hacían le preguntaba cómo era. Pero me enseñé casi solo. La gente nueva ya no aprende a eso. Bueno, hay algunos que han ido aquí por detrás hace unos años, han aprendido, pero ya no quieren aprender. Pues aquí me quedo yo haciendo la cesta para entretenerme. Y si ustedes quieren una cesta, pues cuando vengan al gasto la recogen aquí. Rosario, ¿tú te crees que Rafael nos va a traer nosotros lo que precisamos para Guizote? Pues yo no sé, vamos a ver, porque como no lo trae. Hombre, yo creo que no se lo olvidará de traer nada de lo que nos haga falta, vamos a ver. Porque está en ti, no están acostumbrados a Guizote, tiene un instrumento tan bueno. Cuando lo prueben... Se van a supar los dedos. Los dedos. En el Gastor hay un vecino que colecciona de todo, aunque su mayor tesoro son estas 300 llaves antiguas. Pasen y vean, porque su casa se ha convertido en un pequeño museo. Soy un coleccionista casi de todo, porque me gusta. Tengo, trabajando por llaveros, las llaves, tengo carteles de muchas clases, trabajo en manuales, los hago yo. Yo soy una persona que voy al campo por la mañana, y cuando vengo, pues ayudo a mi señora a hacer la faena. Después me lío con las manualidades. Esto ha sido de un cortillo, que ya no ha desaparecido. La más nueva es la de mi casa, a donde vivo yo. He trabajado en la construcción, y se tumbaban antiguamente muchas casas viejas, y empecé a coleccionarlas, aún está, aún está. Y mucha gente que lo sabe, de otros pueblos, me la han mandado a mí. Esa fue de un convento ya que estaba abandonado, y nos mandaron a desocuparnos de los muebles bien abiertos. Y en un caoncito de allí estaban las llavecitas, y cogíme las traes. Cuando ya tuve la colección de llaves grandes, pues empecé con los lloreros. Y me liaba, me liaba, y he untado todos los que tengo aquí, 400 por ahí. Los que yo he podido recoger y los que me han regalado las personas. Esto es un dormitorio, completo, yo lo he hecho. Y sin herramienta, con una navaja, lo he hecho yo todo. Zofales también he hecho, un par de ellos. Tres, las camitas, las sillas, y sobre cien piezas tengo. La siguiente es este, es los hilos que usábamos antiguamente los arbañiles, para que la fachada y los cabiques no salieran derecho. Se ponían una regla aquí y otra allí, y este hilo atirantado aquí. Y ahora yo estoy aprovechando la silla. Ya no tengo más que enseñarles. Si alguna persona pasa por el gastón y me echa de algo, yo lo recibo con mucho gusto. Se hace saber que con motivo de la visita de este es mi pueblo al gastor, vamos a hacer un guisote público. El que quiera que venga, guisote para todo el que venga. Para chicos y mayores, guisote. Yo desde que tengo seis añitos aquí, siempre estoy corriendo porque me encanta. Aquí hay tres o cuatro, cinco, todas las noches cuando es feria. Muy bien, eso tiene mucha risa y muchas correras. Yo corría antes, cuando era joven. Ya las piernas le hacen unos trabas, pum, y con la avalancha de gente que viene, quema el santo. A mí me han quemado tres o cuatro veces ya la ropa. Jeje. ¡Gracias! Bueno, el guisote ya, antes de irse a trabajar, a coer aceitunas por la mañana, bien temprano, se comía un guisote. Ayer mismo me comí uno con espárrago, un guisote gastureño, de estos que le doy la vuelta y se pone tostado con un lado y por otro. Como el fuera de una tortilla de patatas. A mí me gusta mejor la carne, yo soy más carnívoro. Tiene ajo, tiene aceite, aceite de oliva, porque el aceite de oliva es lo mejor que hay. Se le echa uno con correcitos de pan, se fríe y después se va echando las migas. Rosario, ¿tú te crees que la hora que es ir hasta sin venir? Pero ya tiene que ir a buscar el pan y los espárragos, a modo de que se lo dan. Yo creo que sí, porque es que es un buen aceite. Claro que sí, yo creo que sí, que lo encuentra ahí rápido. Ya verás como viene. Nada más que llegue pegando una puerta de seguida, seguro que se lo dan de seguida. Sí, ya verás. Tú no te preocupes. ¿Qué? ¿Qué? Te estáis criticando. Mira, mira, mira todo el mundo que hemos traído para acá. Hola, María. Lo estáis viendo, María. ¿Pero qué estabais? ¿Desconfiando de mí? No, se ocupara. O sea, mira, si hemos venido mucha gente. Pero ocupada, ¿por qué no se acaba de tiempo? Mira, yo te lo dejé. Aquí había muy buena gente. ¿Estás viendo? Mira, mira todo lo que le ha dado. El pan. El pan. Anda, mira. Toma. El aceite de oliva virgen extra, bueno. De bueno, de bueno. Y, y, y. Y esos no principales. Los espárragos. Mira, mira. Te lo hemos traído. ¿Dónde habéis visto una cosa tan buena como esta? Anda, mira. Que estaban aquí criticando. Anda. Pero bueno. Ya no se critican, eh. Ya no se critican, eh. Pues ya lo tenemos medio, medio, eh. Bueno, pues ahora nos vamos a poner. ¿Qué? A partir las cosas. Rosario, ¿qué tal? Que cambia queso. Bien, bien, muy bien. Aquí vamos a hacer un guisote. Vamos a hacer un guisote. Venga, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver. Hay que partir hasta que esté tierno el espárrago. Sí, muy bien. Todo el mundo aquí mirando y nosotros aquí trabajando. Por eso no se hace tanto mirar, tanto mirar. Tanto mirar y no hacer nada. Ya, pero es que aquí, bueno, a ver. A ver, dos o tres mujeres que ayuden a partir también. Venga, vamos, venga. Yo también ayudo a partir. Pues toma. Dame el espárrago. Toma el espárrago. Vení dos o tres para acá, para partir. Venga. Venga. Y el espárrago también. Y el espárrago total. Y lavarmo las manos ni nada. Toma. Están bien en lavar del campo los. Están lavados. Toma. Uy, qué alegría me da eso. Canal Sur. Aquí estamos. Canal Sur Radio. Toma otro puñal de mí, venga. Eso, venga. Y este guisote, ¿quién se lo inventó? Esto es la gente antigua que como había poco que comía. Pues mira, un pan de un día antes se aprovecha. Sí. Para hacer guisote. Y así ahorraban arroz también. Porque antes como no se podía... ¿Qué es lo que había en el campo? No se podía desperdiciar ni el pan del día antes. Bueno, pues fijaos qué cosa tan sencilla. Con espárragos. Con pan. Con aceite. Y ajo. Y el ajo. El ajo es un punto que le da muy bueno. Y con eso se hace el guisote. Y ya está. No tiene más. Y con agua. No me queda con agua. Porque ahí no, no. A ver con qué vamos a remojar el pan. El pan del día antes. El pan del día antes de con qué lo vamos a remojar. La verdad es que habrá para todos, ¿no? Todo, todo. Hay que partirlo, María. Hombre. Todos los demás han venido para comer. Para comer. Claro. Vos sabéis, mi pareja es a mí hasta poco. Para comer guisote. 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos de pan. ¿Tú crees que va a ser poco? Sí. Yo creo que sí. Y a vosotras, ¿quién nos enseñó el guisote? Las madres, ¿verdad? Las madres. Y la abuela. Y la abuela. A mí es que me gustaba mucho de mirar a ver lo que hace mi madre. Entonces, por ejemplo, lo aprendí de ella. Sí. ¿Cuánta gente comió el día de Andalucía? Que lo hiciste la última vez. Yo no te lo puedo decir la gente que había, porque es que estaba en la plaza Andalucía. Entera. Sí. Habría lo menos. Y faltó guisote. Pero todo del gastor. Sí. O de fuera también. No había hice de mala. Había hasta extranjero. Vamos a empezar con el pan. Venga. Ana, date ahí con el pan. Mira, el pan te le da un torcito así. Sí. Se pone el pan un poquito más alegre. Claro. ¿Se pone más qué? Más alegre. Oye, ¿todas sabías hacer guisote? Claro. En el gastor prácticamente. Que de pellizcos, ¿eh? Anda, que... Uf, ya estoy yo aquí, vamos. Que hemos llegado de la calle. Pero ya yo necesito un ayudante. Un ayudante. Toma. Gracias. ¿Eh? Estupendo. Muchas gracias. Bueno, venga. ¿Ahora qué se hace? Ahora vamos a hacer el aceite. Echamos el aceite en la sartén, ¿no? Sí. Venga. ¿Cuánto le echas? Un litro y pico. Cerca de un litro y medio. Ah, bueno. Se va echando... Se llena, vamos. Se vuelca todo. Sí, tiene que echar agüita. ¿El aceite está caliente? Ya está caliente. Mete el dedo, a ver si está caliente. No, no, el dedo no. ¡Ay! No, yo lo metí el otro día y me acordé entonces ya de nuevo. Claro. ¿Pero te has dicho que lo meta ella? Sí. Una cosa. ¿Dónde están los platos? Venga, y repartiendo platitos. Los platos tienen que estar por ahí, tienen que estar los platos. Y repartiendo platos para que todo el mundo tenga ya, para que todo el mundo tenga su plato para comer guisote. Que lo vamos a conseguir, hombre. Vamos a hacer hoy un guisote y vas a comer un grupo aquí de vecinos que han venido conmigo. Esto ya está casi, 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 ¿no? Uy, ya le queda poquito, poquito. Oye, ¿y al final cómo queda? Como una amiga. Como una tortilla, ¿no? Como una tortilla. Ah, como una tortilla. Sí, pero lo que pasa es que en el pero este no se puede volver. No se puede volver. Cuando lo hacemos para casa, le damos la vuelta por un lado y por el otro. Oye, aquí la mujer había trabajado en el campo igual que los hombres, ¿no? ¡Uf! ¿Sí? ¡Uf! Mucho, ¿no? Mucho. En la aceituna, cogiendo albeas, cogiendo yeros, cogiendo de todo eso. Hemos cogido. Bueno, ya medio medio, ¿no? ¿Ahora qué hay? Venga, Rafa. Pues el agua y la hecha aquí, que nosotros no podemos. Ah, ¿en la olla esta? Sí, en la olla esta. Ah, que pesa. Pues es verdad que esto pesa bastante. Lo he hecho yo. Échala tú mismo. ¿Poco a poco? Sí, poco a poco. Que en persona usted es más alto que en la tele. Es verdad, la tele como va así. ¿Eso me ha dicho? Se me ve así. Pues que habrá crecido hoy. No, porque yo lo veo todos los sábados y los domingos. Yo nunca creí hoy. Porque veis, este es mi pueblo. Claro. Y ahora le toca al gasto. Ella, pues vamos a echarle ya el pan, ¿no? ¿Ya toca? O venga. O venga. Bueno, ya está, ¿no? Ya ahora se... No, no, el pan frito. ¡Ay, el pan frito! Que me he llevado... Pero pan frito, ¿no me habíais dicho pan frito? No, me habrá pasado. Y le hacen falta de... Anda, mira. 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 Me he dado cuenta ella. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Ay, María, mira. Ha venido ahí una vecina. ¡Venga! ¡Venga, venga! En cola todo el mundo. ¿Eres buena pinta o qué? Hombre, buenísimo. Si. ¿Quieres guisote? Si. ¿Y yo también. Al, venga. Tu primero, tu primero. Tu primero, tu primero. A ver qué te parece... Guisote. 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 Guisote gastoreño. Guisote gastoreño. Porque mira, mira el humito que está. Mira como que está. Que no he robado. Bueno, un poquito, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo está? Esto está muy malo. ¿Está para tirarlo? ¡Ay, ay! ¿Está para tirarlo? ¡Esto está buenísimo! ¡Que la muerte! ¡Enhorabuena! ¡Dale un aplauso! ¡Hombre, ahora iré a vosotros! ¡Enhorabuena! ¡Está buenísimo! ¡Venga, vaya! ¡Ea, a repartir guisotes de todo el mundo! ¡Ay, muy bien! ¡Y seguimos viendo el gastor! ¡Venga, otra! ¡Venga, a comer! Uno de los destinos más codiciados de la Sierra de Cádiz es el Gastor. Este pueblo, también conocido como el Balcón de los Pueblos Blancos y de cuya ruta forma parte, cuenta con una gran oferta de alojamientos que combina sosiego y tranquilidad. Nuestro pueblo tiene una gran oferta de turismo rural. Tiene de todo para que el viajero se sienta cómodo, incluso mejor que en su casa, olvidándose de la ciudad. Cada año son más los turistas que huyen del estrés de las ciudades y que buscan un sitio en el que la naturaleza esté al alcance de la mano. Y esto, precisamente, es lo que encuentran en el Gastor. Hay distintas rutas que recorren los bellos parajes que rodean a esta localidad gatitana y que hacen que el visitante disfrute al máximo del entorno, marchándose satisfecho y con ganas de regresar. El turista se va satisfecho del pueblo y se le nota la expresión de la cara. Se va con pena, pero con la alegría de que van a volver de nuevo, porque el entorno en el que han vivido es inolvidable. Así que no lo duden, si quieren disfrutar de un fin de semana tranquilo, lejos del bullicio de las grandes ciudades, tienen una cita en el Gastor. Una de las actividades que se puede realizar en esta localidad es disfrutar de diferentes rutas senderistas. Hoy nos hemos desplazado al Camino de las Minas, donde el club de atletismo Corretrochas el Gastor se entrena diariamente. Este camino rural se ha convertido en una pista perfecta por todos los condicionantes que reúne. Nosotros nos venimos aquí al Camino de las Minas a estrenar todos los días porque es un sitio muy solitario y muy bueno para el estrenamiento porque hay un aire muy puro y se estrenan muy bien. El maravilloso entorno que rodea a esta localidad de la Sierra de Cádiz invita al deporte. Naturaleza, vistas del pueblo y la calma que envuelve a este paraje son elementos suficientes para que los atletas disfruten realizando la actividad que más les gusta. Aquí disfrutamos de la naturaleza. Tenemos aquí un bosque de pinos muy interesante, que hay de todo, se ven muchas vistas. Estamos aquí muy contentos porque el paisaje es maravilloso. Si eres deportista y te gusta el aire libre, no dudes en acercarte al Camino de las Minas, un lugar inmejorable para realizar el ejercicio que más te guste. Esto es algo típico de aquí de nuestro pueblo. La pista no está. No es ni como me pone esto. Yo no sé, entonces te la cedo a ti. No sé, si yo tengo la mía. Es que yo no sé cómo me toca esto, la verdad. Parece que estás fumando la vista de la paz. Ah, hola. Mari, que tú eso no lo entiendes. Mira, tapa todos los juguetes, hombre. Es que te digo una cosa, ¿eh, Tocayo? Esto tiene su trabajo. Sí, sí. Dímelo a mí. Hombre, las haces tú, ¿no? Las hago yo. Vamos a ver. Porque Rafael sabe mucho de esto. Ya has hecho unas pocas en tu vida, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas habrás hecho? ¿Habrás hecho, Rafael? He hecho un montón. Desde chico. ¿Y qué? Desde chico. Y ahora estoy haciendo más, porque mis agarras para las carreras y eso... ¿También la usas? Me hace que les haga unas pocas. ¿Y esto quién lo inventó? Oh, esto no sé yo, porque esto de siempre lo hemos tocado nosotros aquí desde chico. ¿De toda la vida? Pero hay más sitios por ahí, por el norte, que utilizan algo parecido, ¿no? Parecido. Me parece a mí. Sí, aquí estuvo uno, que traía una de norte y tenía... Pero traía más buquete que esta. Este tiene tres. Este tiene tres y uno que atrás. Y uno debajo. Debajo. Esto es. ¿Y este cuerno de qué animal es? Este es de cabra, macho. Casi digo de quién es, pero no. Digo de qué animal es el cuerno. Y de vaca, que este que tengo aquí es de vaca, ¿ves? ¿Este es de vaca? Sí, y este es de cabra, de macho. O sea, que lo mismo hay de... De vaca. Que de cabra. Que de cabra. Ah, mira, tienes aquí... Con más edudón, lo de las vacas, vaya. Bueno, bueno. Esto veo que tiene tres partes, ¿no? Sí. El cuerno, que el cuerno por dentro, obviamente, está... Arregladito. Está vacío, está arreglado. Y hay que desinfectarlo y todo. Claro. ¿Y luego? Esto lo más trabajo ahora es... ¿Encacharle ahí? No. Que no se encuentran los cuernos. Con esto de las vacas locas, no... No hay cuernos. No hay cuernos. Pues tú párate a buscar, verá, como alguno... ¿Y ahora esto cómo entra? Esta es la boquilla. Esta es la pita. ¿La? La pita. La pita. Este, este, ¿no? Este es el suelo. Está igual. A ver, esta. Esta es. Se mete aquí, ¿no? Ya vamos a chupetear. Ya vamos a chupetear mucho. Ahí está. Eso es. Entonces, ¿cuál es la pita tuya y la pita mía? Es la... Son cipentosas. Pues toca tú la otra también. Rafa, que te voy a pegar resfriado. ¿Esto qué lo construyes tú? Esto lo hago yo. ¿Lo de dentro también? Sí. ¿Y qué es lo que haces por dentro? ¿Cómo se hace eso? No, por dentro no. Sí, ¿qué lleva eso? ¿Qué? ¿Una caña rota? Una caña rota. Ya está. ¿Una caña y rajada hasta la mitad? Ya está. No, no, pero luego le haces una muesca, ¿no? Sí, y le metes un hilito para que no se pegue. Ah, y le metes un hilo. ¿A qué? Para que no se pegue esto aquí. A ver, déjame que lo toque yo. ¿Con qué mano la has chupado? Y entonces, esto lo que hace es que... Que vibra. Que vibra un poco, ¿verdad? Esto tiene un tútano por dentro que le trabajo sacarlo. ¿Sacarlo? Sí, hay que meterlo en agua. Lo hay que... Remojarlo. Y luego ya se le saca el tútano y se echa lejía y se desinfecta. Se desinfecta y se queda como ahora, que está perfecto. Que ya no huele ni nada. Y esto se hace de una poca clase de madera. Se hace la elfa de nogá. La la elfa es fácil de trabajar. Es fácil de trabajar. Es muy blandita, ¿verdad? ¿Y cómo la trabaja? Esto con un alambre caliente. Ah, con un alambre caliente. ¿Qué mando, qué mando? ¿Por dentro también? Sí. Y luego la pita. La pita y... Que se pone dentro, por la pita. Sí, se pone aquí. Eso es. Se pone ahí dentro y ahora... Ahora toca. Toca, venga. Venga, a ver si te sale. Dale un aplauso, hombre. Que se lo merece. Tienes aquí medio pueblo pendiente de ti. Bueno, y esto a ti, ¿quién te ha enseñado a construirlo? Pues esto es de chico. Mi gente allí, mis hermanos, que eran mayores que yo, y ellos las hacían, las hacían yo y ya está. ¿Y esto cuándo se toca? Pues eso mayormente en el invierno. En el verano no sé por qué, pero en el verano... Sí, y en el cuerpo tocamos un concierto que aquí queda un certamen. ¿De gaita? De gaita. ¿Pero de aquí? De aquí, de aquí nada más. ¿Y de fuera no vienen? Escucha, que yo he visto gaitas chicas y gaitas grandes, ¿eh? Sí. Depende del cuerno, del tamaño del cuerno. Depende de... ¿A más cuerno? Más cuerno más gaita. ¿Peor lo pasa? Sí. ¿Y cuántas notas da? Pues yo, que sé, la que da tiempo, mientras que está aguantando. ¿Tú sabes tocarla bien? Yo sé regular, porque mejor me pongo muy nervioso. ¿Pero por qué te pones nervioso si lo que hay que hacer es soplar? No, no. ¿Eh? Tócame algo, anda. No. Ahora cuando yo te toco a los otros. Ah, que hay chavales que tocan. Sí, ahí hay unos pocos que van a tocarla. Ah, bueno. Pues ahora les vamos a pedir que nos toquen y nos den un concierto de gaitas. Sí, hombre. Venga, Rafael, vámonos, venga, vámonos. Mira, María, mira lo que traigo para tu prenda. Oh, qué bueno. Esto se usa aquí todo el año. Todo el año. Esto lo hacían en todas las casas y en el campo. Lo hacía mi abuela, lo hacía tres o cuatro veces al año. De comer tendrá que estar mejor. ¿Comerte uno y tú también? Oh, qué bueno. Las tortillas, qué buenas almendras tienen. A mí sí me gustan, la verdad. Pero como poquillos. Que me gustan, pero no es para estar tortillas comiendo. Yo no voy a decir menos que vosotros. Hombre, por supuesto, los hombres también tienen que invocar la mierda. Está muy buena, ¿eh? De verdad. Uno de los dulces típicos de mi pueblo es el polvorón. Y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Los ingredientes que necesitamos para hacer los polvorones son la harina, la almendra, el impulsor, la azúcar, la matalaguga, el aceite y el clavo. Primero cogemos y echamos en la batidora, echamos el aceite, el azúcar, la almendra y la matalaguga molida. Ahora le vamos a echar media cucharadita de clavo. Le damos unas cuantas de vueltas para que vaya haciéndose la masa. Y a continuación, cuando ya tenemos todo mezclado, pues le echamos el impulsor y le echamos la harina. Que es para que los polvorones salgan más rajaditos. Una vez que está la masa hecha, se echa en la mesa, se estira. Antiguamente la hacíamos con las palmas de las manos. Y ahora ya lo hago con el rodillo. Y se corta con un molde. Y por último, se ponen las bandejas, se le ponen las almendras y se meten al horno. Mira qué buenos manzalíos. A veces a ustedes en vuestra casa les sale tan bueno comando. Vamos Rafael, hombre, aquí habéis quedado unos pocos, ¿no? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con seis chavales. Con Rafael, siete niños. Bueno, aquí el que veo que tiene la gaita más grande es usted, ¿no? Sí. Bueno, esta es del año. ¿Cuántos años podrá tener? Esta tiene del 1984. Anda, mira. Made in China. No. No, es gaita gastoreña. Hecha por mí. ¿También? Sí. Entonces aquí, ¿vosotros sabéis hacer la gaita? Cada uno hace la gaita. ¿Lo hacéis en vuestra casa? En vuestra casa, cada uno hace la... Los niños no, ¿no? Los niños tú no sabes, ¿no? Los niños no hacen la regala. Los chicos, ¿qué es que los niños estos cuando yo empecé a hacer la gaita? Sí. ¿Desde chiquitito? Chiquitito, claro. Claro, es que esto es una cosa que antes se hacía más que ahora, ¿no? Bastante más. ¿Y esto, de dónde vendrá, esta tradición, de dónde vendrá, de qué época vendrá, Manuel? Yo creo que es de origen íbero. Fíjate, pues ya tiene esos siglos, ¿eh? Porque los ganaderos, los pastores, se hacían unos toques, pero no con la gaita, sino con el cuerno. Directamente, claro. Anda. Y eso se ha ido... Para sintonizarse a ver dónde estaba cada uno. ¿Cada uno? Sí. Que en Canarias, de una montaña... ¿Lo silbo? Es con un silbido, ¿no? Claro. Pero vosotros ya os conocéis el toque de cada uno, ¿no? El toque de cada uno y por eso sabemos de qué aquí... Allí viene fulano, allí viene el otro. Os conocéis. Oye, ¿qué tal? Pero hay algún mensaje. ¿Se manda algún mensaje o no? Eso es, ¿qué vas a poner de comer esta noche que estoy muerto de hambre? Vete pronto para casa. ¿Cuáles son mejores? ¿Las más grandes, las más pequeñas o eso de igual? Depende. Hay gaita grande que no suena bien. Y hay gaita pequeña que suena muy bien. Está bien, está bien. Tengo uno bastante más grande que este. ¿Todavía más? Bueno, y enseñaros a esto, ¿cómo lo hicisteis vosotros? De escuchar a los mayores. De escuchar a los mayores. ¿Por qué no oías? Yo a mi hermano, que eran los mayores. ¿Que eran mayores? Vale, yo escuchaba a un tío mío, un tío mío que ya hace muchos años que falleció. Sí. Yo lo escuchaba porque todos los años hacía gaita. Sí. Y te hacía una gaita de cualquier cosa. La cuestión está en que la pita suene, el corte y esto suene. Y ahora, un dedo aquí, dos aquí, ¿verdad? ¿Estoy viendo yo? Sí, sí. Y el otro, ahí está. Venga, toca un poquito, Manuel. Venga, que te escuchemos. Venga, y ahora los chiquillos, venga, a ver, venga, tú mismo. Bien. A ver, a ver, vosotros. Qué fenómeno, ¿eh? Y a ver, tú. Bien, bien. O sea, cada una estoy viendo que tiene una afinación. No se puede hacer un concierto de gaita. ¿Verdad? No, no, no. Quiero que de cada uno una. Bueno, a ver, a ver si yo he aprendido como los chavales. Tengo que confesar que un vecino del Gastor, hace lo menos 15 años, me regaló una gaita gastronomía. El Manuel, el Manuel, y la tengo yo en mi casa y de vez en cuando, cuando estoy aburrido, mi mujer se va, yo me quedo tocando. Ya, ya sabía, 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 ya sabía que no había sido la primera vez. ¿Has visto? Bueno, pues nada, a los mayores, a los abuelos y a los chiquillos, muchas gracias, ¿eh? Y vosotros, dentro de la pila de años, enseñaréis a vuestros nietos a tocar la gaita. Ya lo veréis, ¿eh o no? Muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir dando un paseíto por el Gastor. Venga, una carrera, a ver quién llega primero allí. A ver quién llega primero. El primero que llega a los cámaras, paga el café. ¡No! ¡Salvo, salvo! ¡Que te hundo! ¡Salvo! ¡Salvo, que te hundo! Llegué, sano y salvo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito es pasear por aquí! ¿Queréis ver las maravillas que tiene el Gastor también en este embalse y con la práctica de los deportes acuáticos? Pues no lo perdáis. Yo me he elegido, bueno, yo pedí un yate, pero ¿ha andado esto? Nos encontramos en El Gastor, uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Cádiz, también conocido como el Balcón de los Pueblos Blancos. Acompañadme, que os voy a enseñar mi pueblo. Nos encontramos en el interior de la iglesia de San José. Es de estilo neoclásico del siglo XVIII. Dentro podemos encontrar diferentes tallas, entre ellas la de nuestros patrones, que son San José y la Virgen del Rosario, cuyas festividades las celebramos el 7 de octubre. Podemos también destacar la última adquisición a la iglesia, un retablo cedido por un pintor de nuestra localidad, donde resalta la fiesta mayor del Corpus Christi. Mi pueblo tiene una hermandad que se llama Nuestra Señora del Rosario. Los pasos de esta hermandad se encuentran en el interior de la iglesia. Entre ellos podemos destacar el Cristo yaciente, la Virgen de los Dolores y la Borriquita. Uno de los monumentos a destacar en este pueblo es la figura de Isidro el Pregonero. Era un hombre humilde y sencillo, que se dedicaba a pregonar las noticias desde un punto hasta otro del pueblo. De ahí se le ha reconocido su labor y se le ha hecho esta plaza en su honor. No os podéis marchar de nuestro pueblo sin visitar el Dolmen del Charcón, situado entre las provincias de Málaga y Cádiz. Debe su nombre al cortijo que está situado cerca de él. El Dolmen del Charcón, también conocido como la tumba del gigante, fue declarado de interés turístico nacional en 1992. Es uno de los elementos emblemáticos de nuestro pueblo. En este entorno tan privilegiado acaba la ruta por nuestro pueblo. Espero que os haya gustado y os invitamos a que vengáis. Aquí se va a todos sitios, pero vamos, también se va mucho al pantano. Está ahí puesto un chiringuito que lo lleva Paco y entonces ahí va mucha gente. Este es el pantano del gasto Sahara y allí se asoma uno allí a aquellos sitios y te comes un pedazo de pan seco y viendo el pantano no necesitamos nada. En el pantano estamos allí con las piraguas, visitan y más hunditas y vamos. Sí, pero más no es que para allá caerse de cabeza. Es grande. Tanto Sahara como Argotonales y Saski íbamos allí a la playa. Van a pescar y la verdad es que allí está muy bien. Venga, Rafa, vámonos. Buenas tardes. Hola, venga, ¿qué te estamos esperando? Voy, voy, voy para allá, voy para allá. Ay, madre mía. Aquí viene Carla. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿dónde está el yate? Vamos al agua. El yate aquí. No, no, el yate, el yate. El barco en la isla. ¿En la isla de dónde? Del tesoro. A la isla del tesoro vamos. Vamos a descubrir un tesoro. Pero aquí en este embalse del gasoar hay un tesoro. En este embalse del gasoar hay un tesoro. No, no, porque el tesoro soy vosotros, que sois muy simpáticos y que venía aquí a hacer un deporte con kayak, ¿no? Con kayak. Que ya lo decía aquel, ¿por qué no te kayak? Y cogía el kayak y se iba a dar un paseíto por aquí. ¿Vosotras sois practicantes las dos? Sí, enfermeras. No, no quiero decir practicantes de la canoa del kayak. Sí, sobre todo en el verano. ¿Y qué os da esto? A ver, ¿por qué lo hacéis? Esto da mucha relajación. Ves el agua, te relaja. Un entretenimiento. Nos relajamos, nos tomamos nuestras bebidas, nos ponemos el saletito, hasta el agua. Y a disfrutar. Esta divina de la muerte. ¿Tú eres vecina del gastor? Vecina del gastor. ¿Y tú también? Yo también. Y aparte la que no estoy aquí todos los días. Sí. ¿Tú estás aquí todos los días? Sí. Ah, ¿tú eres trini? Sí. Entonces, claro. O sea, que tú eres, digamos, la persona que organiza estos paseítos en calla, ¿verdad? Y la gente, ¿aquí se puede subir cualquiera? Sí. Incluso yo, quiero decir, con los míos y con mis cosas, yo también podría. Claro. Bueno, bueno. Yo prefiero el yate, de todas formas, que me habían dicho que estaba por aquí. Oye, pero tú qué tal tienes. Hace ejercicio. Perdona que te paga la pregunta. Yo tengo 60 años. 60. Maravillosos años. Bueno, entonces eres capaz hasta de tirarte de cabeza. Hombre, ¿cómo lo sabes? Que me tiro de cabeza. Pero seguro que vienen personas mayores aquí también. Sí, también. Y los mismos jóvenes, niños, matrimonios, familias. En cualquier época del año, ¿no? En cualquier época. Bueno, sí, normalmente vienen durante todo el año, pero en el verano es cuando más se disfruta más. Tú vienes con todo tu avión, ¿eh? Yo vengo con mi sombrerito y vengo al agua de cabeza. Eso, pero no, al agua no. A remar. A remar. A remar, ¿no? Pero aquí, seguro que hay algún especialista por aquí. Chuste, que está ahí. ¿Quién? Chuste, que está ahí. Chuste no era un jugador de fútbol. Bueno, pues es un mote que le tenemos aquí al muchacho. ¿Qué pasa, hombre? ¿Tú qué eres? Aquí el que más sabe esto. Bueno, tampoco... Tampoco era para tanto. Muy bien. Pero estas aguas son muy malas, muy tranquilas. Aquí solo cuando pega bastante el aire parece que son bravas. ¿Te gusta? ¿Te gusta esta? ¿Esta qué especialidad es? Esta es el kayak, la especialidad del kayak. ¿De dos plazas? De dos plazas, de cada una. Esa es la del agua brava. ¿Cuál? ¿Aquella? ¿Aquella? ¿Esa es la tuya? Esa es la mía. ¿Cuándo dais la vuelta, cómo os ponéis de pie? Eso es una cubierta como una especie de... Que no entra el agua, que está todo tapado. Y se da la vuelta y se pone otra vez solo. Dolores, si te das la vuelta, ¿tú qué haces? Pues yo agarrarme y darme la vuelta otra vez, porque si no me quedo debajo de agua. ¿Por qué hay que saber nadar para subirse aquí o no? Un poquito. Hombre, sí, es bueno. Normalmente siempre hay que llevar los chalecos, por seguridad, pero que... No sabes nada. Te has quedado un poco parada, ¿qué te pasa? No me pasa nada, yo que estoy ya emocionada, que tengo ganas de montarme ya en la... ¿Estás nerviosa por montarse? Yo no tengo muchas ganas de montarme. Danos un consejo al que quiera venir por primera vez. Sabes que vení con el bikini, con ganas de buscar experiencias nuevas. Sí, y da un pasadito por nuestro embarce. Eso ha sonado bikini experiencias nuevas. Y protección solar, ¿eh? Y protección solar. Y protección solar. Míralo, aquí viene mi yate. Míralo, Rafael. Eso es una gallera, ¿no? Ya te digo yo. Y eso es lo mejor que hay aquí. Ahora, pues venga, vamos a subirnos. Venga, vamos a subirnos. ¡Hala, venga! A ver quién llega primero a trafalgar. ¡Venga, vámonos! Cuidado el yate que me ha visto. Rafael, ¿no te gusta el barco donde vienes, hijo? Si esto aquí se está divino, divino de la muerte. Se está aquí, divino. Cuidado, eh. ¡Prenda, prenda, que te sacamos! ¡Encantala! Igualmente. ¡Hala! ¡Vamos! Voy por ti, ¿eh? Chiquilla, para, para. ¡Hala! Bueno, amigos, mientras nos damos un paseíto, yo en mi yate y ellos con sus callas, vamos a seguir conociendo esta preciosa localidad de la Sierra de Cádiz, el gastor. ¡Aquí voy yo! ¡No, Harry! ¡No, Harry! ¡No, Harry! ¡No, Harry! Y el Corpus de toda la vida que yo he conocido, pues... Decorar las calles. Yo participo en dos o tres puertas, en la mía, en la de mi sagaz, que nos ayudamos y los vecinos nos ayudamos unos a los otros. Nosotros participamos también, poniendo ramos en las puertas y juncias y de todo. Nosotros no le decíamos Corpus Christi, es un país que es más nuevo. Nosotros le decimos el Día del Señor. Sí, arreglando las calles, arreglando las puertas, poniéndole las corchas a las fachadas. Y también lo que hacen las mujeres, mayoritariamente, lo hacen como mosaicos con flores. Y cada día, pues a más, a más, hasta que ha llegado a ser el Corpus de toda esta redonda, que yo sepa. Corpus de toda la vida. ¿Y tú no te veo? Davinia. Davinia, Delia y Davinia y el resto del equipo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué tal? ¿Jugáis en una buena categoría? En la provincial. ¿Cómo va más o menos el equipo? Vamos segunda, segunda. Porque nosotros somos ya las viejas glorias. Anda, sí. ¿Por qué? Antes es que había un equipo que era fútbol femenino el gasto y ahora vemos otro. ¿Pero entrenáis todos los días aquí o cuándo? Entrenamos dos veces a la semana. ¿Dos veces por semana? ¿Os gusta el fútbol sala? ¿Por qué habéis juntado al fútbol sala? A ver, oye, acercaros un poquito que estáis muy lejos, ¿no? ¿Y jugáis en la provincia? Sí. Y una pregunta, ¿el equipo desde cuándo está funcionando? Bueno, el que lo creó fue aquel muchacho que está allí, el primer entrenador que nosotros tuvimos, Miguel. Miguel, Miguel, te puedes acercar, hombre. ¡Cógela, Miguel! Hola. Bien. A ver, que las chicas no se acuerdan del año de la fundación. Pues ya hace algunos años. Fue en el año 2000. En este pueblo siempre ha habido mucha afición al fútbol. Y en aquel año fue una conversación entre dos o tres de las veteranas conmigo. Vamos a juntar un equipo. Y nos embarcamos, hicimos un equipito de fútbol sala. Bueno, ya hace ya 15 años. ¿Y cómo es que te da por crear un equipo de fútbol sala? Yo jugaba en aquel tiempo en el Gastón de Fútbol. Ah, que te gustaba. Que tú eres futbolista. Sí. ¿O a qué te dedicas tú? No, no. Yo antes, futbolista no. Yo he trabajado de administrativo. ¿Y tú sigues jugando ahora o no, Miguel? Sí, en el Gastón de Veteranos. Pero esto es una cosa que es vocacional, ¿no? Sí, vocacional total. Aquí te cuesta el dinero. Te cuesta el dinero, el tiempo. A la línea la apuntaron, pero... A mí, a mí, a mí me puso de portero. Y al final yo ya 15 años. Empezó con 10 años. ¿Y qué tal es aquí el creador, entrenador? Que más, no serás más cosa, ¿no? Estupendo, ¿eh? Hombre, delante mía, ¿qué van a decir? Yo juego gracias a él, vamos. Sí. Y es importante entonces en el equipo, Miguel. Fíjate que estabas ahí detrás y te han colocado aquí. ¿Para qué hables tú un poquito? Bueno, ¿qué es para ti entonces este equipo, Miguel? Hombre, para mí, para mí es un orgullo que haya un equipo, hombre, que yo fundé con ella y que 15 años después el equipo todavía siga. Sí. Para mí es un orgullo y para el Gastón. Si vieses cómo se pone el pabellón cuando juega el equipo, es increíble. A tope, ¿no? A tope. Además de esto, ¿te dedicas a más cosas, Miguel? No, ahora mismo no. Ahora mismo estoy desempleada. Solo. Anda. Vaya, vaya. Pero una cosa es que esté desempleada y otra cosa es que esté quieto y parado. No, quieto no está. No, quieto no está. Intento colaborar lo máximo posible. En el fútbol, ¿no? En la hermandad. ¿En qué? En la hermandad en el pueblo. ¿En qué hermandad? Una hermandad que hay en el pueblo. Colaboramos con lo que podemos, igual que ella. Pero, ¿qué salís de Nazarena o algo? No, cuando yo estaba. También la he metido por la iglesia para arreglar pasos. Me ayudaban también. O sea, espérate, espérate, espérate. Ya lo estoy haciendo bien. ¿Hemos empezado? Claro, hemos empezado con el fútbol sala y ahora estamos hablando de Semana Santa. Claro, empezamos con el fútbol, pero ahí, venga, ¿qué hace falta gente para arreglar pasos? A la iglesia. A la iglesia nos la llevaba a todo el equipo. ¿Y arreglamos ahí el paso? Arreglamos el paso. ¿Y cuántos pasos salen, cuántas procesiones salen en Semana Santa? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco? ¿Y tú estás en una? No, no, en todas. Aquí hay una hermandad solo, salimos en todas. La misma gente sale en todas. ¿En las cinco? En las cinco. ¿Y tú qué es lo que haces allí? Pues yo colaboro en arreglar los pasos y después soy costalero también. Los cojo todos los días. Espérate, entonces ya otra cosa que estoy sumando, ya me estoy haciendo un lío. Futbolista, entrenador, costalero, arreglando pasos. Ahí está. Ya está, ¿no? Ya está, ya está. Lo dejamos ahí. ¿En Cáritas? ¿En Cáritas? En Cáritas también. ¿Cómo en Cáritas? Un grupo de Cáritas que tenemos aquí también en el pueblo, en la parroquia. ¿También? También, colaboramos. ¿Y qué es lo que hace el amigo aquí en Cáritas? Pues nada, colaborar con la gente que lo necesite. Entonces aún, hombre, ahora se está pasando... Pero si ahora mismo estás tú desempleado y quizás lo necesites tú también. No, no. Yo gracias a Dios, hombre, tengo mis padres que me pueden irse una mano, mi hermana, hay gente que veo. Echamos una mano a lo que podemos. En Cáritas. En Cáritas. Ayudando a la gente. O sea que está metiendo todo el fregado. ¿En alguno más? No, no, lo dejamos fuera a la izquierda. No, no, pero ahora dirá la viña otra cosa más, ¿no? No, no. Bueno, está metido todo. Bueno. Algo más que hay. ¿La hermandad la tenéis cerca? Sí. Justo al lado de la parroquia. ¿Al lado de la parroquia? Bueno, pues podemos ir a la hermandad, ¿no? Claro, pero ya tendría que ser mañana. Ya que estamos, ¿por qué? A esta hora ya la llave la tiene... No se puede, ¿no? La llave ella la tiene. Bueno, ella también está en la hermandad, también colabora. ¿Podemos entonces? A ver, chicos. ¿Hemos grabado la hermandad? No, ¿verdad? Vamos, lo digo por intentar dar un reflejo completo al pueblo. Sí, sin problema. ¿Buscáis la llave? ¿Vale? Y nos vemos en la hermandad. Bueno, con mucha gracia. Venga, venga. Venga, vamos a seguir aquí con el entrenamiento y ahora vamos para eso. Venga, vamos. Sí, sí, estamos en El Gastor y no en los estudios Lucasfilm. Para que veáis que en nuestro pueblo se hacen también cosas fuera de lo común. Somos unos aficionados que nos encanta el tema relacionado con ciencia ficción, terror y como un mercado que es bastante caro, decidimos hacerlo nosotros porque era la única forma de conseguir estos productos. Que si nos consideramos frikis, pues la verdad yo diría que sí porque nos encanta lo que todo esté muy, muy bien. Y si no, no le dedicaríamos tantas horas como le dedicamos a ellos porque son muchas horas de trabajo y no solo trabajo, también dinero. Porque esto lo hacemos más por hobby, no como negocio. Hacemos distintos tipos de cascos, por ejemplo, los de Iron Man relacionados con el universo de Star Wars que gusta mucho a la gente y a nosotros sobre todo. Pero no solo nos dedicamos a ello, nos dedicamos a cualquier tema tanto de terror como de ciencia ficción. El proceso es bastante complicado en el sentido de que tenemos que crear toda la plantilla a través de cartulina. Se hace todo el montaje, una vez que está montado el casco, que como podéis ver, se refuerza con resina para que coja una consistencia. Y después ya se le daría lo que es el acabado, que generalmente se hace con masilla de poliéster o con algún barro en concreto para que coja toda la forma definitiva. Y ya después ya se sacaría un molde si quisiéramos tener una copia y de ahí ya sería el pintado y el acabado final del producto. A la gente del Gastón le sorprende lo que es este tema porque no es corriente que nos dediquemos en un pueblo tan pequeño a esto y más sin ser un mercado tan grande como puedan ser otros productos que se puedan hacer en un pueblo o en Andalucía. Y la verdad que la gente lo lleva bastante bien, le gusta que haya algo nuevo aquí en el pueblo. Aquí me quedo trabajando en mis fricadas y que la fuerza os acompañe. Hola, ¿qué tal? Ahora les va todo bien, ¿eh? Sí. Acabo de estar con ellas, está Miguel hablando con todo el mundo, pero yo quiero que le digáis a los telespectadores quién es. Vosotros como amigos, ¿verdad, Monse, Miguel, quién es este chico y qué es lo que hace por el pueblo y por la gente. Bueno, aquí estamos en representación de un grupo de amigos de Miguel y en general de todo el pueblo porque Miguel es muy querido. Miguel va caminando por la calle y lo paran 100 personas, saluda a todo el mundo. Y bueno, la verdad es que es un chaval muy extrovertido y se involucra en todo. Es una persona excepcional, ¿verdad, Monse? Excepcional, sí. Tiene un gran corazón, a todo el mundo pretende ayudar, a todo el mundo intenta ayudar. Está metido en todos los ligados que te puedes. En todos los fregados. En todos los fregados. En todo. En mi salvo, lo ves en la iglesia. Y luego, la ayuda que hace a través de ONGs, ¿verdad? Sí, también. Por ejemplo, con Caritas, ¿qué es lo que hace? Pues con Caritas ayuda, ahora mismo está ayudando a la gente necesitada del pueblo. Pues ellos van mirando quién tiene problemas y ellos intentan ayudarlos y solucionarles los problemas que tienen. También se relaciona con las personas con problemas, para que no estén, bueno, para animarlos un poco también. Para darles no solamente apoyo, digamos, material, sino moral, ¿no? Moral, sí. Psicológico, ¿no? Psicológico, sí, sí. Y la verdad es que lo hace genial porque es un chaval muy buena gente y no para. La puso en marcha el equipo femenino, la federó, en fin. Y está muy involucrado en la Semana Santa del pueblo, ¿eh? Estará bien. Él entra el lunes, bueno, el domingo de Ramos y ya no sale hasta el domingo de Resurrección. No tiene ni el teléfono. Está todo el día en la iglesia metida. O por los demás, para ayudar a los demás. Para ayudar a los demás. ¿De dónde saca el tiempo este hombre? Pues no sé, dormirá cinco horas o no dormirá. Y tiene tiempo con vosotros, para los amigos. Sí, sí, claro. Con ella está todavía chateando. Sí, bueno, pues nada. ¿Y los al salón se les parece? Venga, sí, sí, me da más aline. ¿Vale? Vale, vale, vale. Venga, todo el resto. La verdad. ¡Este es mi pueblo, el gasto! Con esto, yo hago barco y miniatura. Estas son algunas maquetas que hago. Barco y naves espaciales. Los barcos están basados en barcos reales y los naves espaciales vienen de las películas. Cojo papel o cartón, piso, tijeras, a veces pegamento y bolígrafos y colores. Y lo que hago primero es cortar las diferentes partes. Después pinto por encima y después los pego con piso. Este tardo bastante tiempo en hacer esto porque tiene partes muy pequeñas. Llevo haciendo maquetas unos tres años o cuatro años. Lo más difícil fue la ciudad porque hay muchas cosas ahí. Y también tuve que utilizar otras materias, como el plástico. También hago aviones, pero no me salen igual, me salen planos. Seguro que he gastado mucho papel, pero no sé cuánto exactamente. También dibujo cómics. Bueno, de ciencia ficción me gusta hacer algunos cómics. A esto solo le haría falta darle color para que se parezca a uno de los que ya hemos visto. La famosa llave de la hermandad. De la hermandad. Pues vamos a verla. Venga, vamos. Hola. Respira, Miguel. Respira, te hemos traído aquí engañado. Ya veo. Hemos ido al polideportivo en realidad para buscarte a ti. Porque hoy, Miguel, la persona a la que se destina el homenaje de este en mi pueblo, en el Gastón, querido, eres tú. A ver, Monsi. Hola. Monsi y yo hemos hablado hace un ratito, a tus espaldas, que tú lo sepas, y me ha estado hablando de ti barbaridad. Pero, ya sabes, muy impositivo. No puede ser de otra manera. Monsi, ¿qué le quieres decir, Miguel? Bueno, pues que es una gran persona, que se merece este homenaje en representación de este grupo, pero es en representación de todo el pueblo, por ese gran corazón que tiene y dedicación a todo el mundo. Y se lo merece. Se lo merece todo. Esto y más. ¿Tú qué le quieres decir? Pues yo, que es muy buena persona, que se lo merece, que la hermandad está apoyándonos siempre. Gracias a él sacamos las proyecciones adelante. Gracias a él. Y en Cáritas un apoyo muy grande también. Siempre está para ayudar a los demás. Y ya está, que te lo mereces, Miguel. Él no quería hablar. Ya de por sí, él quería estar en segundo plano. Bueno, lo hemos sacado por aquello de... ¿En qué día empezó a ponerse en funcionamiento el club? Y mira por dónde tú eres hoy el centro, el objetivo. Y la mando ya a mi casa. Le digo, estoy la mandando a mi casa y no me coges el teléfono. ¡Qué raro! ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu gente? ¿Tu familia? ¿Quiénes son, Miguel? Mi padre, mi hermana, mi novia y mi madre. Y mi amigo. Pues mira, son tus padres. Ellos te han preparado este homenaje. Algo les tienes que decir. Pues nada, que eso, ¿qué le digo? Que muchas gracias. ¿Por qué haces esto por los demás? ¿Por qué estás siempre vinculado por la gente que lo necesita? No, yo no hago nada, yo hago lo que me dice el corazón y ya está. Igual que ellos, conmigo se cuenta muy bien. No tengo palabras, yo no tengo palabras. Me han dejado. Lo único que le puedo decir es que muchísimas gracias a todos. Y que se han quedado conmigo, pero bien. Sí. Me lo han pegado con queso, mira. Confía tú en tu equipo, ¿eh? Y en tu hermandad, ¿eh? Mira a la gente de tu hermandad. Bueno. Miguel, en nombre de todos, de todo el gastor y de toda la gente a la que has ayudado, desde las ONGs, en la Semana Santa, en el fútbol sala, en el deporte y en mil cosas más que ahora mismo no decimos pero que son reales, gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena, amiga, dame un abrazo, venga, dame un abrazo. Amigos, terminamos aquí el programa. Nos vemos en el próximo. Adiós, hasta luego. Adiós.